Sonreír es parte de mi trabajo y creo que es de las cosas más bonitas que todos podemos hacer. La verdad, el poder lograrlo gracias a un gadget que te voy a recomendar, te voy a mostrar el unboxing, estoy hablando de este Sonic Pro 70, un cepillo de dientes de una colaboración entre Philips y Colgate que te va a encantar. Este es el empaque del nuevo cepillo de dientes Sonic Pro 70. Aquí incluye las cuatro características principales, sensor de presión, cuatro modos de cepillado, tres niveles de intensidad y una aplicación que te voy a mostrar a continuación. La aplicación es muy fácil de instalar y ahí te dice cómo sincronizar tu cepillo. Nos va a dar la indicación de que cepillamos durante dos minutos, cómo vamos haciendo la cobertura cuando nos estemos cepillando y algunos consejos de cómo utilizarlo además de para tener una rutina completa. Y aquí nos monitorea tanto el tiempo como la frecuencia mientras realizamos el cepillado. Nuestro cepillo por otro lado luce de esta forma. Así es como viene, tal cual el anuncio. Y retirar los cabezales es muy, muy sencillo. Aparte de que eso nos permite tener una mayor higiene al momento de limpiarlos. Lo colocamos de esta manera. Con este botón es que encendemos. Y si lo dejamos presionado es como nos va a dejar elegir los modos en los que lo vamos a estar utilizando. Este es el modo de limpieza normal, el modo de blanqueamiento, el modo para cuidar nuestras encías y este es el modo de limpieza profunda, el más hardcore que trae. Una vez que lo encendemos, este botón también nos va a permitir controlar nuestra intensidad de cepillado. Así se ve en el modo más intenso, en el modo menos intenso y en el modo más suavecito, medio y alto. Una vez que detenemos, lo retiramos, procedemos a enjuagarlo y todo queda perfecto. Pero dentro del empaque viene esta pequeña cajita. Esta cajita va a contener dos repuestos más de los tres que incluye el paquete. Una base de carga para que nosotros nada más hagamos lo siguiente. Lo conectemos en nuestro baño, lo dejemos así fijo y nuestro cepillo se queda perfectamente cargando. Esto es algo muy, muy útil para dejarlo fijo dentro de nuestros hogares, pero también incluye un cable USB tipo mini USB. Este cable se va a utilizar con este estuche de carga que también se incluye dentro de nuestro paquete y se conecta por este lado. Es para que nosotros estemos viajando y aquí viene el otro repuesto que te había mencionado que también incluía el empaque. Este repuesto se coloca de esta manera. Aquí colocas el que estás usando actualmente y dos cepillos de dientes en este práctico estuche. Entonces básicamente ya solo vas a viajar con tu gadget metido aquí y a donde quieras. En cualquier parte del mundo o en cualquier lugar, ya que se carga vía USB y puedes encontrar siempre un puerto. En una experiencia de uso real, estoy muy satisfecha con este cepillo de dientes. A mí me encanta siempre mantener muy limpia mi boca. Tengo esa costumbre y me la inculcaron mis papás desde que era muy pequeña. Pero el poder hacerlo con un cepillo de dientes que además es un gadget y bueno, me encanta todo esto y que lo haga cuidando tus encías, cuidando no lastimarte, que es algo que nos llega a pasar muchísimo. Sobre todo si te lavas varias veces al día, los dientes te puedes llegar a dar un cepillazo y el hecho de que no ocurra gracias a que tiene ciertos sensores, cierta protección, que lo puedes cargar y que su estuche aguanta una carga completa, o sea, pues es una maravilla. Entonces realmente creo que es un gasto necesario y que al mismo tiempo vamos a agradecer a la larga cuidando nuestra salud bucal.